En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo para determinar el orden de participación de la y los candidatos en el primer debate presidencial, a realizarse el próximo 22 de abril a las 20 horas en el Palacio de Minería. Se definió que la candidata asignada como número uno sea Margarita Zavala, el candidato número dos corresponde al abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Mid y el tres Ricardo Anaya de la Alianza México al Frente, el número cuatro será Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia y el cinco el independiente Jaime Rodríguez Calderón. Los números de este sorteo se refieren a la hora de llegada al recinto, la asignación de su camerino, el momento en que tendrán que aparecer en set y la hora en que deberán retirarse del Palacio de Minería después del debate. En el sorteo también se designó el lugar de los moderadores luego de que el pasado 5 de abril, el Consejo General aprobó por votación unánime el acuerdo con el cual se estableció el formato específico del primer debate, donde se designó a los comunicadores Azucena Uresti, Denis Merker y Sergio Sarmiento. Notimex.